Hola, hola a todas, bienvenidas a un nuevo vlog Y este, hoy las estoy saludando un poquito enferma Igual que en el video pasado que les comenté que ya se me estaba pasando la enfermedad Pero ahorita me volví a enfermar antier Y es lo mismo, la gripa y la garganta Pero ahorita lo bueno que no me duele mucho la garganta Y este, nada, hoy es sábado y... Este, voy con mi mamá porque pues allá, este, pues va mi hermana y mi puñado Y ahorita también voy con Saúl Y este, y si aparte es sábado, por lo regular no trabajan luego mañana Saúl que sí trabaja mañana, así es que... Nada más estoy esperando que Saúl se termine de bañar Porque él siempre tarda mucho Siempre es el último que se... que se termina de bañar Estoy... Los ojos... Yo me maquillé y como estoy así con la... con la gripa, vean Creo que luego se me va a regar esto aquí todo negro y se va a ver feo Porque no, este... Pues toda la... aquí me pica la nariz Y yo sabía que todo esto se va para acá Y este, de rato voy a andar toda manchada aquí de la... De la nariz Ángela Ángela Nos vemos negras, Ángela, mira Dale un beso Dale su beso Dale su... Dale su besito Dale su besito, dale un besito Un besito Mándales otro beso Mándales otro beso Chismosa Nadie no le dice nada Mándales otro besito ¿Eh? No me dañan Mándales un besito Mándales un beso Un beso con Chetos Ay, que tomba Dale un beso a tu abuelita Aunque la manches de Chetos A mí, a mí Estás comiendo Chetos Lo que quieres decir Dale un beso a tu abuela No, no Ah, quiere que le chupa el dedo Cochina Mira a tu tío Paz por contigo Ven Mira Ángela Ángela Arriba, arriba Párate, párate Arriba, arriba Vale Párate y siéntate otra vez Siéntate 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 para que vea tu tío Ay, dale Yo voy a ver Ya Sí, Ángela Esa tío es para sentarse No para pararse Siéntate A ver A ver ¿Cómo chilla tu silla? A ver ¿Cómo chilla? Ea, 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 ea Ea, ea, ea Brinca la tablita Yo ya la brinqué Brinca Ay, que bonita silla Ay, la chava Está bien loca la chava ¿Cuántos años tienes? Uno Uno Bravo 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 La sonrisa de Bravo ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hago con los cubetos? Uno, mi amor Tienes uno Bravo ¿Cuántos años tienes? Dos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Uno Sí, bravo Ay, 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 arriba Arriba Se iba a parar solita Y nada más se ve la cámara A ver Acá ¿Cuántos años tienes? Ey, señorita Ángela Bravo A ver, manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Eh, eh Muévelo, muévelo Sí Manos arriba 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 Manos, manos Voy a aplazar a la pulguita Voy a aplazarla ¡Pum! 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 Mira, tú eres una remedona ¡Ay, qué bonita mi niña! Sí, ya se sube ¡Brinca! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¿Por qué te comiste el chupón de la muñeca, bebé? ¿Cómo es el chupón de la muñeca? Mira Con una mano ya viste Una mano ya viste ¡Ya vete! ¡Adiós! ¡Ya vete! Mira, pasa por arriba ¡Ey, bomba! ¡A la vida! 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 ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Ra, ra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya sabes! ¡Ahora enseñame la lengua! ¡Señala a tu mamá la lengua! ¡Eeeh! ¡Aca! ¡Señame la lengua! ¡Mamá enseñame la lengua! ¡Aguien atropellarte! ¡Ah! El corazón No tengo muchas La dama ¡Aca! ¡Mamá! 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 la es la mitad de la s la u y la l casi pero puse mi vasos y dice dice 0 de diciembre el norte 20 de diciembre 2014 y los novios recuerdo de la boda el barril ha sido más flojo en la vida y el mundo oiga pues ya llegamos a la casa ya súper tarde y este pues muchas gracias por acompañarme en el vídeo de hoy y saben me siento más enferma que cuando cuando les comencé a grabar el vídeo pero bueno ya ahora ya vamos a descansar ya nada más me voy a quitar el maquillaje y aquí tengo las pestañas pero éste pero sí sólo quería hacerme de ustedes y saben que las quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye